Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de este cuaderno de investigación de fenómenos extraños de Clara Cauces y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro al que yo le tenía muchísimas ganas, es de Editorial Círculo de Escritores, viene con una gomita aquí, tiene 279 páginas, me venía con esta libretita, que es así para poner nombre y hojas blancas por dentro. Y bueno, es una especie de manual para todos aquellos que se quieren iniciar en la investigación de fenómenos extraños, de hecho dice que es el perfecto acompañante para todos aquellos interesados en iniciarse en el estudio del misterio insólito. Es una obra práctica que recoge conceptos, técnicas y estrategias que te ayudarán a adentrarte en el mundo de los enigmas, ya que contiene numerosos ejemplos prácticos, fichas, consejos y trucos. Yo como os digo, ya hace tiempo que tenía ganas de ir, ya que bueno, hay varias cosas que me interesa investigar a nivel personal, no a nivel profesional ni nada. Y esto te va guiando un poquito sobre cómo lo tienes que hacer, los pasos que tienes que seguir y demás. Y sinceramente además trae muchísimas cosas prácticas, por ejemplo, podéis ver uno, también nos cuenta cosas sobre la propia autora que está para mí genial. Y bueno, recomendable si os gustan todos estos temas. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.